Andaba muy contento el gobierno el otro día porque, según ellos, la Comisión de Venecia ha avalado por completo su ley de amnistía. Bien, esto no es cierto. La comisión, que depende del Consejo de Europa, no entra en si es constitucional o no porque ese no es su cometido. Pero critica su tramitación urgente, pide al gobierno que la consensúe con la oposición si es necesario, mediante una reforma constitucional, por ejemplo, y ruego que la amnistía sea más precisa y restrictiva, es decir, que no se apruebe para beneficiar a individuos específicos. Más que un aval es una enmienda, como lo está haciendo el gobierno de Sánchez, pero Félix Bolaños necesita titulares que luego agiten en los medios de comunicación sus tertulianos de confianza. El problema es que está forzando tanto la máquina que los titulares cada vez le duran menos.